Durante la audiencia de esa elección, la Corte explicó que algunas de esas solicitudes son peticiones de libertad que no son resueltas a tiempo o no tienen respuesta. En estos casos, los demandantes consideran que la jurisdicción especial de paz ha violado sus derechos a la libertad, el derecho de petición, entre otros, porque han presentado diversas peticiones, algunas de sometimiento o otras de libertad condicional ante la actividad y no han obtenido respuesta satisfactoria a sus solicitudes. El alto tribunal agregó que tomó la decisión de acumular esas tutelas para hacer un solo pronunciamiento que permita proteger los derechos de todos los afectados. La mayoría de esas tutelas son contra la sala de amnistía o indulto de la jurisdicción especial para la paz.